Hola chicas, bienvenidas al canal, para los que no me conocen me presento yo, soy Isa, soy de Colombia y les doy una super cordial bienvenida a esta su casita. Bueno miren chicas, voy de salida, voy de salida porque voy para una de las sedes del colegio principal donde estudian mis hijos, voy a una de las sedes de primaria porque como yo soy de la asociación de padres de familia, hoy toca cooperativa, entonces yo voy a ir a vender con otra madre de familia que también está en la asociación. Entonces ese es el aporte de nosotras chicas en la asociación, pues colaborar en todo lo que más podemos, tanto en la sede principal de bachirato como en la sede de primaria del colegio. Les voy a dejar unas fotitos de lo que se ha hecho, se compraron unos ventiladores por aquí, ella la que ustedes ven ahí de lentes es la presidenta de la asociación de padres de familia, tratamos de colaborarle muchísimo a ella porque ella es muy trabajadora en cuanto a las cosas que se necesitan en el colegio, siempre está muy pendiente de hacer actividades, de sacar fondos a lo que realmente en el colegio se necesita. Se necesitaban unos ventiladores porque con estos calores los niños de primaria de verdad estaban pasando sus jornadas de la mañana muy difícil porque estaba haciendo muchísimo calor chicas y sin ventiladores, entonces lo que se ha hecho de cooperativas durante estos dos últimos meses se reunieron para comprar ventiladores para cada uno de los salones, gracias a Dios, ya se entregaron y estamos muy contentos, pero bueno, seguimos trabajando y ahorita son las un cuarto para nueve, tenía que estar a las ocho y media del colegio, pero ahorita voy a recibir los pasteles que van a llegar, vamos a vender arepas, pasteles, bueno vamos a ver que nos entregan y yo me voy a encargar de vender y otra mamá de recoger la plata o viceversa, yo recojo la plata y otra mamá vende y despacha. Bueno chicas, les voy a mostrar también otra cosita, voy a voltear la cámara para mostrarles algo y lo que pueda grabar allá en el colegio, en la escuela, que me toca ahorita puede ser la venta, pues lo grabo, entonces bueno chicas, ya les muestro. Bueno chicas, miren, antes de irme les voy a mostrar que aquí en esta parte donde estaba alquilado el muchacho que había colocado su tienda y panadería, pues ya él se fue, dejó guardado el tanque, el enfriador y dejó guardado un estante. Lo de la panadería ellos ya hacía como 15 días atrás o menos 20 días, no me acuerdo muy bien, habían vendido lo de la panadería porque ellos decidieron que lo de la tienda pues si les daba un poquito más que la panadería, entonces ya no había panadería sino solo la tienda, pero ellos decidieron entregar pues el local porque el muchacho dijo pues que no, pues de verdad no podían porque si les dio dinero la tiendita porque ellos dijeron que sí, porque obviamente ellos pagaron alquiler y ellos sabían que después de cierto tope de la luz de nosotros, ellos pagaban lo que saliera después del tope de nosotros y ellos así lo hicieron, ellos si dijeron pues si nos dio sobre todo lo que son gaseosas, leche, huevos, embutidos si les daba, pero obviamente ellos estaban haciendo, era solamente para pagar el alquiler entonces no. Así que yo tuviera el dinero para comprar este enfriador pues yo lo compraría pero de verdad no lo tengo y el estante también porque sería el estante y el enfriador, sería muy bueno tenerlo pues para yo empezar lo mío, pero no mientras tanto pues voy a seguir con los pastelitos, voy a volver a abrir aquí, voy a volver a sacar pues mi venta por este lado y pero sí, pero sí chicas, sí, sí me gustaría porque si uno se daba cuenta que sí lo que eran huevos, lo que era leche, bebidas frías, gaseosas, yogur, todo eso, sí se vendía bastante, entonces pues no, pero chicas no, no tengo el dinero para comprarlo y obviamente tendría que tener también para surtirlo y de verdad no lo tengo. Seguiré con mis pastelitos chicas, si os quiero seguiré con mis pastelitos. Miren chicas, les voy a mostrar esto que me regalaron, esta bandejita, vi una manualidad en YouTube de una muchacha que se llama Annie Rodríguez que hizo una bandeja de espejo con una bandejita de madera, pero lo que hizo fue forrar por todos los lados con espejito y le puse unas paticas y quedó espectacular. Esto es un desayunador que eso también lo voy a guardar, pero eso sí, es solamente como para llevar un desayunito cuando alguien está enfermito, para un desayunito sorpresa a la cama y estas telitas las traía también las dos bandejitas, entonces voy a ver qué manualidad hago con las telitas y a ver si me animo a hacer la bandejita de espejo, pero bueno chicas, todo es presupuesto y ahorita pues no, estoy un poquito alcanzada, pero tan pronto pueda, pues hago la manualidad sobre todo de la bandejita de espejo porque sí la quiero hacer. Bueno chicas, ahora sí, voy saliendo, voy para la sede de los más pequeños, la sede donde estudiaron los niños pequeños míos y pues ahorita están en el colegio de bachillerato, pero yo me dirijo a una de las sedes de primaria que es donde me toca ahorita ir por lo de la cooperativa. Bueno chicas, ya estoy aquí, mire, esto fue lo que quedó de los pasteles, vendimos pasteles de yuca, arepa de huevo, aquí habían sándwiches y habían pasteles de arroz con carne, esto es encargado de la presidenta de la asociación, esto nos quedó, pero quedó pero ya vacío, vendimos agua panela, esto fue la plata que se hizo, me tocó colocarla aquí en esta bolsita donde venían los vasos porque no tenía más cartera, aquí en la mía no me cupo, entonces me tocó aquí, aquí ya la tengo guardadita para cuando ella venga y me reciba. Bien chicas, esta es de la escuela donde también estudiaron mis niños, aquí está un altar de la virgen, aquí tienen una pequeña biblioteca, estos son los salones de primaria, de transición, ella es otra mamita que me ayudó a, que me ayudó a vender, allá están otros salones, ya los niños pues están cada uno en sus aulas, esto aquí arriba tiene un polisombra porque como hace tanto calor pues le colocaron el polisombra y esa mallita, entonces bueno chicas, aquí estoy, esta es una de las escuelitas más antiguas de aquí de mi ciudad, ya todos están en sus salones, no les grabé en el momento en que vendimos porque estábamos como decimos aquí súper embolatadas, pero bueno ya están cada uno en sus aulas, ya les grabé este poquito y gracias a Dios pues miren, no fue bien porque se vendió todo, la guapanela, hoy no trajimos gaseosa, la presidenta de la asociación no trajo la gaseosa que es lady, ella es la encargada de comprar los pasteles, de traer lo que se toma, de todo, lo que los niños van a comprar y uno pues le dice a las profesoras que vamos a hacer la cooperativa y ya los niños pues en su mayoría no trae lonchera sino pues compra aquí y pues la ganancia obviamente es para acá, para las dos sedes, tanto la principal como las dos sedes de primaria. Bueno chicas, entonces vamos a ver qué más les grabo, ya aquí les grabé un poquito. Bueno chicas, y ya después de haber estado en el colegio colaborando con lo de la venta de la cooperativa, miren van a ser las, faltan 25 para las 12 del mediodía y yo pues antes de pasar para acá, para la casa, montar el almuerzo, me fui a hacer unas compritas que necesitaba aquí abajo en el Betel en el supermercado que me queda cerca, voy a hacer chicas, miren una ensaladita de atún porque voy a hacer ese almuercito rápido, mi niña tiene por tarde que estará a las 12 y media en el colegio y no me queda mucho tiempo para hacer el almuerzo, pero voy a hacer un juguito de mango porque aquí tengo la pulpa que compré, voy a hacer una ensaladita de atún, en las compras que hice compré un vinagre blanco que lo necesito para la limpieza, aceite, harina de trigo, compré azúcar, compré un cerealito de chocolate para el niño, no había del arroz que yo compro siempre que es la marca El Zulia que trae 2 kilos y medio, solo había gelbes y compré pues estos 2 kilitos, compré una libra de espaguetis de la marca Comarico, compré panelita, una harina pan, compré también las 3 salsitas que me hacen muchísima falta que es la salsa de soya, la salsa negra y la salsa de ajo, compré una mantequillita de la marca Bustosita y bueno chicas, estas fueron las compritas que necesité rapidito y que de verdad necesitaba porque ya se me han acabado muchas de las cosas que compré, miren chicas, se me fueron 57.505 pesos colombianos, por aquí arribita les voy a dejar el precio en dólares y en pesos mexicanos para que ustedes más o menos calculen si estuvo bien la compra o no, para mí estuvo bien chicas y bueno miren les voy a mostrar cómo quedó la cocina después del almuercito, como les dije fue un almuercito súper rápido, fue una ensaladita de atún con mayonesa, hice unas papitas fritas, hice arrocito y la pulpita de mango, eso fue lo que hice, bueno chicas, y voy ahorita a arreglar la cocina, voy a limpiar mis potecitos, a lavarlos para acomodar el mercado, otras cositas pues ya las metí a la nevera que fue el cilantro y lo que gasté pues con la preparación de mi ensaladita de atún y bueno chicas, mientras yo estoy aquí ordenando mi cocina, lavando mi losa, ahorita voy a ordenar el mercado en los potecitos que tengo en la parte de arriba en ese gabinetico que ustedes ven ahí, que es donde yo me acomodo el mercado, les voy a contar algo porque yo sé que ustedes están con la idea en la cabeza de por qué yo no vendo mis productos en el colegio, porque ustedes vieron pues nos quedaron nueve pasteles de yuca y una arepa de huevo y les voy a contar chicas, miren, ellos saben perfectamente, pues por lo menos mi amiga que es Lady, que es la presidenta de la asociación, sabe que yo pues vendo mis pastelitos, bayunas, pasteles de arroz con carne, pasteles de yuca, también he hecho para vender arepitas de carne, me hecha de pollo y de carne, y bueno chicas, arepitas rellenas de pollo y carne, y pues chicas, miren, les voy a contar, el convenio fue el siguiente, como ustedes saben hay una cafetería dentro de las instituciones y sobre todo donde estuvimos hoy vendiendo es la cafetería más grande de las tres sedes, el convenio fue el siguiente, ellos nos dejan vender la cooperativa para que nosotros agarremos fondos para ayuda de lo que se necesita, tanto en la sede principal como en las dos escuelas, pero la condición era que le teníamos que mandar a hacer a ellos, que obviamente venden los mismos productos en la cafetería, que son arepa de huevo, arepa normal de queso, sándwich de jamón y queso, pasteles de arroz con pollo, arroz con carne, papa rellena, pastelitos de yuca, y bueno eso fue el convenio de que nosotros nos dejaban vender una vez al mes en las tres sedes, pues en diferentes días del mes, y que nosotros teníamos que comprarle, o la presidenta de la asociación tenían que comprarle a ellos el producto, obviamente ellos lo dejan mucho más económico para que nosotros pues podamos vender y sacarle una ganancia, entonces eso fue chicas, inclusive otra de las mamitas que también tiene el niño en una de las sedes de primaria también dijo pues que ella tenía su venta en la esquina de la casa, y que por qué no le mandábamos hacer a ella los pasteles, yo también le dije lo mismo, pero pues ya habíamos quedado en eso, por lo menos la presidenta de la asociación ya había quedado con las personas que tienen pues también muchos años de estar en la cafetería, de que ese era el convenio, ellos cierran la cafetería para que nosotros podamos vender, pero nos venden el producto que ellos pues no lo venden a nosotros más barato, y nosotros pues tratamos de sacarle esa ganancia, que si ha quedado chicas, porque si se ha visto que ha quedado lo que pues lo que hemos hecho los dos últimos meses, entonces pues chicas, eso fue lo que, con lo que quedó pues la presidenta de la asociación, con que las personas de la cafetería pues cierran para que nosotros podamos vender, y así fue. Miren chicas, les voy a contar que miren por aquí les compré a mis gaticos, sobre todo a la pintadita, esta salsita de sabor a pollo que compré en el Dollar City, para ver si a ella pues se le dificulta pues mucho menos el comer el alimentico, las pepitas que llamamos nosotros aquí el alimento del gato, las croquetas, y como ella pues tiene su problema en la boquita, pues entonces yo le agrego un poquito de esa salsita a las croqueticas y es más fácil para que ella se las coma. Bueno chicas, voy aquí a despejar un poquito la cocina, estos empaques ya están desocupados del mercado que ya acomodé en los potes, y ya los coloqué ahí en el puesto, voy a echar una limpiadita a la mesa, y bueno espero les esté gustando este video chicas, me acompañen hasta el final, me regalen su dedito arriba por supuesto, aquí les estoy mostrando estas salsitas, que es lo único que me falta para acomodar en la nevera, y ya pues mostrarles el resultado final de la limpieza de mi cocina, mi cocina ustedes saben muy bien chicas que es una cocina pequeña, es una cocina donde pues yo tampoco puedo saturarla de muchísimas cosas, entonces yo lo que tengo en mi cocina pues si es algo pues muy esencial, lo que yo tengo en mi cocina, y bueno ahorita les voy a mostrar que ya saqué pues del empaque de las salsitas para acomodarlos en la nevera, mis tres salsitas, la salsa de ajo, la de soya y la de la negra, entonces bueno chicas miren, por aquí ya quedó mi cocina terminada, mi cocina arregladita, ahí me quedó un poquito de arroz y papitas fritas, ahí quedó, y un poquito de aceite en el perolito de abajo, ya también limpié la estufa, limpié la encimera, acomodé pues como ustedes vieron el mercado en los potecitos, el arroz, el azúcar, la harina pan, la panela, coloqué pues la mantequilla en el puesto, lo que hice fue limpiar un poquito con desengrasante, la parte de abajo de la superficie de ese gabinete, y arriba no chicas, arriba si no lo limpié, abajo si, arriba están las croquetas de los gaticos, puse la harina de trigo, puse los espaguetis, está el café, está una cajita de té que compré en la despensa anterior, y bueno así quedó la cocina arregladita, yo también trato de pasarle pues un pañito por encima, aquí está también mi escurridor de platos, que también ya lavé, ya también le coloqué papelera, papel nuevo, perdón bolsa nueva a la papelera, ya también está limpio, y pues la basura ya lista para sacarla en las horas de la tarde, de la noche, entonces bueno chicas, así quedó mi cocina arregladita, espero les haya gustado este video, me regalen su dedito arriba, y bueno aquí ya les estoy mostrando, pues como está mi cocina, como les dije pues no tiene muchas cosas, este mesita auxiliar, la nevera, la encimera con la estufa, y en la parte de abajo pues las cositas que yo utilizo, el lavaplatos, una cortinita que tengo para tapar la parte de abajo, donde tengo mis ollas, mis platos, mis vasos, el gabinetico en la parte de arriba, unos, un utensilio que tengo para colgar mis vasos, y por supuesto pues, donde tengo el portarrollo, pero bueno chicas, muchísimas gracias, bendiciones, hasta un próximo video.